A la reacción de Primera Noticia se hizo de un expediente en el cual se demuestra que un agente de la PGR cobró un total de 88 quincenas estando muerta. El caso llegó a un juzgado penal de Jalisco y esta mujer que utilizó su uniforme para ganar doble ya tiene un orden de aprehensión. Era el 15 de mayo pasado. Con el pretexto de incautar la mercancía, cuatro agentes de la policía ministerial de la PGR irrumpieron en una tiendita de dulces de Guadalajara, Jalisco. Presuntamente extorsionaron a la familia. Les exigieron 600 mil pesos para no meter al hijo a la casa. El joven pudo irse con su papá, los policías con dinero fácil. Lo que nadie sabía es que el agente que supuestamente se encargó de encabezar el delito, Aurora Bustamante Pérez, estaba muerta desde 1995. En este expediente de la PGR, Aurora Bustamante Pérez causó baja por defunción el 19 de febrero de 1995. El problema es que ella nació el 19 de diciembre de 1981, de tal forma que si el expediente oficial dijera la verdad, Aurora Bustamante Pérez habría fallecido a los 13 años de edad, mientras trabajaba la agente policiaca de la PGR. La verdadera historia es que Aurora Bustamante Pérez, actualmente con 32 años cumplidos, no pasó los exámenes de control de confianza en 2006 y 2007. Debe haber sido despedida más tardar, en 2009. Sin embargo, varias áreas y funcionarios de la PGR se coludieron para matarla documentalmente el 21 de septiembre de 2009. Para esto, crearon el Acuerdo de Improcedencia CP-188-07. Así, se oficializó la muerte de Aurora Bustamante Pérez, agente de la Policía Federal de Investigaciones, el 19 de febrero de 1995. En un oficio creado 14 años después, y avalado por el entonces Consejo de Profesionalización de la PGR. Aurora Bustamante Pérez siguió cobrando su sueldo, al usar el Registro Federal de Contribuyentes de su hermano Arturo, quien también fue agente de la PGR. Arturo fue asesinado por estrangulación cuando tenía 36 años, el 19 de febrero de 1995, el mismo día que supuestamente también murió su hermana. Aurora Bustamante Pérez suplantó la personalidad de su hermano. Uno, para seguir cobrando sus quincenas, porque el RFC y la afiliación de su hermano inicia con la misma clave, Bupa. Ambos nombres comienzan con la letra A, Aurora y Arturo. Y dos, Aurora aprovechó lo mismo para darse por muerta y así, utilizar su uniforme para extorsionar, como a la familia de la tienda de dulces de Guadalajara. Padre e hijo levantaron la denuncia en la Procuraduría de Justicia de Jalisco. Cuando llegaron por Aurora y secuaces a la delegación de la PGR, los federales tomaron sus armas, sometieron a los estatales y permitieron la fuga de sus cuatro compañeros corruptos. La PGR tomó el caso, devolvió las camionetas a la familia y hoy, Aurora Bustamante Pérez, así como sus presuntos cómplices, Eusebio de Jesús Abascal, Rogelio Ayala Brito y José Luis Sánchez, tienen una orden de aprehensión en su contra, acusados de extorsión. De ser capturados y encontrados culpables, pasarán hasta ocho años en prisión, más lo que determine el juez por la agravante de ser miembros o exmiembros de una corporación policiaca, así como la inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar cargos públicos. Además, tendrán que ser investigados los funcionarios de la PGR que avalaron el acuerdo de improcedencia hace tres años, el que validó la muerte de Aurora Bustamante Pérez, así como los policías federales que permitieron la fuga de Aurora Bustamante Pérez y sus presuntos cómplices. Adrián Zule Valera, Noticieros Televista.